El segundo bloque de arquitectura paisajista Seguimos transcurriendo este invierno y muchas de las consultas que ustedes nos han hecho llegar refieren a plantas de interior o mal llamadas plantas de interior es decir, aquellas plantas que por la condición bioclimática de esta región del país las tenemos que tener en el interior de nuestro hogar o en un invernáculo Para responder todas esas consultas entrevistamos a Gustavo y él les responde a todos ustedes todos los detalles y todos los problemitas que tienen sus plantas Bueno Gustavo, primero gracias por acceder a contestar todas las preguntas que nos hicieron y puntualmente vamos a hablar de plantas de interior ¿Cuáles son los problemas que la gente tiene en este momento y las consultas más comunes con respecto a plantas de interior? Bueno Hablame un poquito a ustedes acá en el vivero ¿Qué es lo que más les consulta? Y lo que consulta generalmente por ahí es caídas de hojas de las plantas cambios de coloración en el follaje Lo que hay que tener en cuenta por ahí cuando uno compra una planta o la coloca en el ambiente en el nuevo ambiente que la planta tiene que adaptarse es que siempre y cuando tenga luz va a andar bien Siempre que tenga luz Lo primordial es la luz natural que tenga luz natural la luz artificial no es buena para las plantas tienen que tener algo de sol que no sea directo y después por sobre todas las cosas si la planta no logra adaptarse o por ahí sufre alguna transformación dentro de lo que es el follaje o la estructura física de la planta es consultarnos desde ya o por ahí lo más frecuente es caída de hoja por ejemplo uno para mencionar el ficus el ficus siempre que uno lo cambie de lugar va a perder hojas es normal que tire un poquito de hojas hasta que se estabilice en el lugar y después larga el follaje retene nuevamente eso es algo de lo normal de una planta en cuanto al ficus después otro tipo de plantas manifiestan hojas que por ahí como que tienden a encurvarse o sea canalan las hojas eso también es por ahí diferencias de temperatura algún tip para notar en cuanto a lo que es algún exceso de riego son las puntas negras puntas entre amarillentas y negras eso es generalmente ¿es por exceso de agua eso? exceso de agua es como que la planta nos avisa me estás excediendo de riego o sea uno automáticamente realea lo que es el riego de la planta ¿qué es lo normal en riego para una planta de interior? ¿cuántas veces considerando que tenemos calefacción? que es otro de los detalles eso hay que tenerlo en cuenta porque por ahí a veces la planta al tener el ambiente tan calefaccionado en invierno la planta necesita hidratarse más que en el verano porque en el verano el ambiente está fresco eso por ahí la gente piensa que en el invierno no hay que regarlas mucho en interior y sí hay que tener en cuenta el tema de la calefacción absorbe más agua la planta se deshidrata por el ambiente caluroso ¿y ahí es conveniente el riego a través para absorción a través de la raíz o el rociarla? ¿qué es conveniente? rociar no es aconsejable siempre que se pueda regar sobre la maceta o sobre el suelo de la planta en la maceta es lo ideal que no acumulen agua a los platos que por ahí hay gente que le pone para que no manche el piso no es bueno que acumulen agua es aconsejable darle el riego en cuanto a lo que es el método de riego siempre que la tierra esté seca que oregue un poco la superficie que tiende a secar ahí se vuelve a regar ¿qué pasa cuando las plantas están muy cerca de un vidrio y notamos como que la helada las afectó? exacto una planta estando cerca del vidrio una planta de interior estando cerca del vidrio en momentos de helado de mucho frío lo sufre igual al frío tienen que estar retiradas por lo menos un metro o un poco más cuando están en contacto con el vidrio si el afuera está helando al lado del vidrio y la planta se va a quemar igual se va a quemar lo mismo que si estuviera afuera exacto y la que no se quema va a notar el follaje a veces se hacen transparentes las hojas es como que se hela la pulpa la pulpa de la hoja y se logra poner transparente por la misma quemación de la helada ¿qué tenemos que hacer en cuanto a fertilización o sí o no en invierno? ¿se hace o no? y en invierno en realidad la planta de interior cada 30 días siempre se recomienda fertilizar y darle algún tipo de abono para que tenga su desarrollo o su fortaleza y mejor cuando llegue el verano o primavera que algunas florecen estén fuertes con ese tipo de nutrientes que se coloca cada 30 días cada 30 días sí ¿en qué consiste la fertilización? ¿más fósforo? y hay fertilizantes desequilibrios lo que es hormonas y vitaminas que con algunos frasquitos algo para combinar con agua es sencillo o algo granulado no hay que por ahí dar tantos tipos sino con algunos dos o tres que aconsejamos es lo ideal para follaje para follaje exacto sí de una maceta a la otra hay que tener en cuenta que siempre se puede hacer el trasplante de una maceta a otra más grande la planta sigue desarrollando y evolucionando de la mejor manera muchísimas gracias seguimos respondiendo consultas pero ahora en particular respondemos a todos aquellos que nos consultaron respecto de césped en temporada invernal y cuando hablamos de césped sin lugar a duda tenemos que hablar con Pepe con él vamos a hablar todo lo referido a césped en invierno bueno Pepe vamos a hablar un poquito lo que nos consultan respecto de qué hacemos con el césped ahora en temporada invernal bueno vamos a pensar que el aspecto de un césped de qué depende básicamente de dos factores primero la especie que lo compone bien entonces tipo de gramiña bueno este es un césped que estamos observando que está compuesto por festuca raygras mayormente es eso la base por lo que estoy viendo el raygras lo que hace es que en invierno se mantenga verde se mantenga verde soporta bien las bajas temperaturas no así la festuca que por eso se hacen las mezclas porque la festuca lo que soporta más son las altas temperaturas de verano si se ven algún canuto blanquito va a caer porque la festuca está sufriendo los efectos del frío del frío bueno esas son las especies que lo componen estas son gramíñas tipo enano tertag que se llaman especialmente para césped de corte bajo y el otro aspecto a tener en cuenta es el mantenimiento el mantenimiento que en definitiva qué es el mantenimiento la serie de labores o de tareas que hay que ir realizando durante todo el año para que este césped que se implantó bien no pierda plantas todos sabemos que pérdida de planta que implica avance de malezas como de yuyo de yuyo restos de paja que pueden generar debido por ahí a cierta humedad problemas de hongos futuros después que van a atacar cuando eleve la temperatura acá invernas y después cuando eleve la temperatura en primavera verano pueden llegar hasta acá entonces una de las condiciones es mantenerlo bien limpio como está este césped que no hay restos ni residuos de vegetales el otro tema es el corte el invierno no hay que cortarlo muy abajo por una simple razón la tasa de crecimiento que es lo que crece es poco después ¿por qué? porque no hay temperatura por más que yo le dé agua si no tengo temperatura no crece no va a crecer y todos sabemos que la fotosíntesis que lo aprendimos en el primario es la base de la formación de savia que es la savia son los hidratos de carbono que van a las raíces ¿qué hace eso? que la raíz profundice más desarrolle más raíz y un césped que tiene un sistema radicular más desarrollado es un seguro para las altas temperaturas luego del verano o los periodos lo hace un césped fuerte lo hace más vigoroso más fuerte y por otro lado esos hidratos de carbono que son las savia hacen que estas especies tienen una característica que macoyan o sea vos tirás una semilla sale una plantita y luego de la base siguen saliendo más plantitas eso que logramos un tejido y una densidad óptima para que se cubra bien todo el piso y no penetre el caso como vemos en muchos césped una maleza que nos tiene locos que es la gramilla la gramilla entonces si le dejamos los espacios empieza a penetrar y luego vemos todos esos césped moteados verde con amarillo porque en invierno la gramilla entra en latencia entonces es importante el corte siempre dejarlo con una superficie folial importante para que el césped siga realizando fotosíntesis bien para que acumule sustancia de reserva el riego no hay que enchacarlo no hay que darlo en muchos riegos porque en invierno el riego es mantener húmedo nada más porque la necesidad de evapotranspiración de respiración es mucho menor de la planta y del ambiente el otro tema es nosotros en el verano a través de los continuos cortes lo que hacemos es a través del césped sacar nutrientes del suelo el césped para crecer necesita nutrientes que llámese fósforo o nitrógeno en la medida que tenemos más cortes porque tenemos más temperatura y más riego es que estamos haciendo una extracción mayor de nutrientes del suelo cuando llegamos a invierno nos encontramos que estos céspedes por lo general tienen una deficiencia de nitrógeno el nitrógeno es un elemento vital en la vida del césped porque es el que favorece el desarrollo de las raíces y además los macoyos junto con los carbohidratos de la fotosíntesis que hablábamos de la altura de corte que tenga un área foliar importante muy importante la fertilización con fósforo también para el desarrollo radicular lo ideal es triple 15 que es nitrógeno fósforo y potasio y que es soluble o sea lo tiramos granulado pero es una mezcla física y luego le damos un riego y se se solubiliza en el suelo ¿eso una o dos fertilizaciones o más entre invierno? no, eso en invierno va un kilo cada más o menos 50 metros cuadrados 100 metros cuadrados yo le duplicaría o por ahí lo haría en dos partes un kilo cada 50 dos veces a 50 metros cuadrados con diferencia de un mes nada más y después el otro aspecto en este césped no va a hacer falta porque esto está muy tupido si tenemos sectores raros es el momento para empezar la resiembra con las mismas especies que formaron el césped no como hacíamos antes con la resiembra de las gramillas con raíz anual acá la resiembra con el mismo césped para lograr que se vaya cubriendo lentamente va desarrollando de nuevo las siembras de ahora de agosto la ventaja que tiene es que desarrollan raíz y no parte aérea la parte aérea se empieza a desarrollar con bastante fuerza a partir de fines de septiembre para irnos a la pausa me queda recomendarles la firma que en sus tres direcciones hace posible que usted tenga un excelente color en su hogar descubra pinturerías color shop y descubra donde pintar es más fácil en sus tres direcciones Belgrano esquina la madrid avenida alem 2338 darragueira esquina fitroy cuatro estaciones riegos piletas y jardines sarmiento 957 luciano dutari antigüedades y modernidades sarmiento 1389 a y g riegos piscinas y jardines 14 de julio 2873 y